En horas de la noche del día sábado 14 de marzo y ante una multitud en el gimnasio cubierto de la liga regional de fútbol se disputó el clásico del siglo entre Boca River, River Boca donde despierta pasión de multitudes en la república argentina. Mucha gente se llegó hasta el estadio de la liga para ser parte de este clásico en la ciudad de las Cataratas. El resultado anecdótico ganó el conjunto millonario, el conjunto de River Play por un gol de diferencia y la liga regional fue una fiesta por parte de los lados, del lado de Boca y del lado de River. Quien nos podía hablar acerca de este partido tan importante era el ex arquero de River de la selección argentina, ex campeón del mundo, campeón del mundo si se pudo decir, Ubaldo Matildo, el pato filión. La verdad que muy feliz de lo que ha pasado hoy aquí en la liga regional de fútbol con los chicos, con estos grandes ídolos. La verdad que el objetivo se ha cumplido porque la idea era que los chicos estén sentados ahí abajo, como decimos, con ellos de igual a igual, interactuando a palabras. Así que una felicidad muy grande mía, la de los padres, se veían en los rostros de los chicos. El mensaje era solo transmitirme la felicidad y que aprovechen todos estos eventos y a todos estos ídolos que llegan hasta Puerto Iguazú, que disfruten con ellos como lo hemos disfrutado y hemos vivenciado nosotros. Así que yo solamente pido el acompañamiento de los padres, de los chicos en general, para que cada evento que salga en Puerto Iguazú estemos juntos. ¿Te vas sorprendida con algún comentario, con alguna pregunta, con alguna inquietud que le manifestaron los chicos a los jugadores? Sí, una pregunta de uno de los chicos es que se siente estar en primera, le dice. Y bueno, el pato le dice que es una satisfacción muy grande y que con la edad de él, él todavía podía seguir estando feliz y estar interactuando palabra con ellos. ¡Gracias!